Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están hoy? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sección de hoy. Ahora, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que ustedes entiendan lo que vamos a estudiar en este día. Vamos a ver, primeramente, our contacts y les voy a preguntar, I want to ask you, if you have any idea about it, right? For example, you say, ah, okay, I have this idea, oh, no, teacher, I don't have anything, right? Por ejemplo, do you have knowledge, some knowledge about this one? O sea, ¿usted tiene el conocimiento about WH with B? WH of curve equations with B. ¿Tiene el conocimiento sobre las WH con el verbo to be? Si usted tiene conocimiento, just give me, tell me what do you think and what is your opinion about it? Yes? You know? ¿Sabe usted o do you have any knowledge about it? No. Si alguien sabe, levante su mano y explique. How we can use that, o no explique, pero por lo menos díganos cuáles son sus ideas y cómo lo vamos a estar utilizando, o cómo usted tiene la idea que vamos a utilizar. This is grammar, guys. In grammar, so we have very, I mean, we, it's necessary that we need to be focused on this topic. Be focused. O sea, bien concentrados, estar concentrados al cien, ¿verdad? No, eh, ah, ahorita. Hi, how are you? Hello, welcome, Mario, welcome. Muy bien, entonces, estamos empezando, Mario, y para darle un feedback, preguntaba si alguien, this is the one of you, o sea, alguien de ustedes, tiene el conocimiento de las WH with me. Porque esto es grammar, y aquí sí necesitamos que estemos bien concentrados, que se hayan tomado la sopa de pescado hoy en el almuerzo, para que usted diga, ok, esto sí lo tengo que guardar. Y es necesario que tomen nota, siempre, siempre, cada clase tome nota, sea en español o en inglés, como usted prefiera, debe de guardar una información que les recuerde. Por ejemplo, ah, ok, voy a dibujar esto, porque esto me va a recordar, ¿cómo la voy a utilizar? Ah, voy a dibujar esto, voy a, voy a escribir esto, porque eso rotundamente me va a ayudar a recordar eso. O sea, aquí es como, como, como nosotros, eh, damos, ¿verdad?, ese conocimiento, esa idea, ¿verdad? Entonces, por eso le pregunto, o sea, do you have some knowledge about it? O sea, ¿usted tiene el conocimiento? No, nadie. Bueno, entonces, déjeme explicarle just a like an introduction, ok, como una pequeña introducción. Las W equations son aquellas que preguntamos como what, where, why, how, ¿verdad?, who, por qué, when, cuándo, dónde, cómo, cuál, qué, ¿verdad? Entonces, esas son como las que nosotros decimos, ah, ok, pueden ser, ¿verdad?, que también estemos preguntando información personal, que son aquellas que nos denotan información. Ok, usted me dice, ok, what's your name? Ah, my name is Vanessa Carranza. Ah, usted me preguntó mi nombre, entonces yo le estoy proporcionando información. ¿Qué información le proporcioné? Obviamente, como me llamo, ¿verdad? Entonces, son aquellas que nosotros podemos, con las que nosotros podemos preguntar en inglés para decir cuándo, cómo, pero con el be, con el verbo to be. Es decir, que vamos a tener una WH, que aquí la vemos en pantalla, y luego vamos a tener acompañado o amarrado, como usted le quiera llamar, del verbo to be. Claro, debemos de saber qué es lo que vamos a preguntar para saber con qué verbo vamos a empezar. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es su nombre? Ok, muy bien. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Yes? Entonces, usted me está proporcionando esa información y usted dice, ah, my favorite color is pink. Ah, my favorite color is black. Así, ¿verdad? A su color, a su preferencia, al color de su preferencia. Pero, lo que sí necesitamos reconocer es cómo vamos a armar las WH, que es lo que ahorita vamos nosotros a ver de manera que usted pueda, perdón, es esto, que usted pueda notar, ¿verdad? Y no solo notar, fijarse en cómo lo vamos a estar utilizando. Y usted dice, ah, ok, voy a estar utilizándolo, ¿verdad? De esta manera. O, lo que usted entienda del video. Si, my advice to you, o sea, mi consejo, my advice to you is, mi consejo es, take notes, tome nota. Haga apuntes, haga dibujos, vaya a la parte del video, anote fórmula, porque grammar, grammar en sí is just a fórmula. Es como que usted, si en matemáticas, le diga, ok, decime la fórmula de caso de factorio, no sé qué dice, se queda, ay, Dios mío, ¿cómo se la voy a decir, verdad, si ni siquiera me gusta mate? Entonces, es así. O sea, usted tiene que recordar, o sea, en sí, decimos, ay, pero ¿qué importa si yo no hablo el inglés como siguiendo una gramática? Si el niño cuando empieza a hablar no tiene gramática. Claro, no entiende porque el niño repite frases que nosotros les enseñamos. Entonces, si usted, si yo lo pongo a repetir frases, obviamente lo va a aprender como parte de vocabulario, pero no es esa la idea, sino que usted aprenda a hablar el inglés respetando reglas gramaticales y teniendo el conocimiento necesario de cada uno de los temas que nosotros estamos viendo. Entonces, muy importante, muy importante, que usted diga, ah, perfecto. Entonces, yo voy a utilizar las WH con el verbo to be de esta manera y lo voy a entender y voy a preguntar con esto, ¿verdad? Ahora, con esto mismo yo voy a poder preguntar. Entonces, usted dice, ah, entendí. Por ejemplo, why are you hungry? Ok, porque eres enojado. Ok, entonces, pero eso lo vamos a ver ahorita en este video, por lo que yo le digo, tome nota, ok? Ok, give me one second. Voy a silenciarme y voy a pausarlo para ver si ustedes están escuchando. ¿Se escucha? Sí, ok. Sí, sí. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we... Permítame, eso tiene... No me gusta. Espérenme, espérenme. Fíjense que llevo trabajando esto y no me va a creer que yo lo voy a hacer por maldad, pero es necesario que usted vea esto. Sin, um, subtitulos. Right. Just give me one second. Um, because I need that you see it, but without a... Ok. Y also, vamos a estar tocando también esto, que necesito que lo veamos, pero sin subtítulos, porque si ya viene cierto, hagamos cuestita arriba, así que usted debe de... Ok, just give me one second. Here we go. No, ahí está, pero sigue teniendo subtítulos. Ok. Ahora sí. Escuche. Después que lo hayamos escuchado, lo vamos a ver segunda vez y tal vez ahí yo le voy a activar los subtítulos para que usted comprenda. Pero lo ideal es no lo haga con el subtitulo. Ok. Yes. Muy bien. In this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who. What. When. Where. How. Why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions with B. You're going to have a WH word. Plus the verb to B. Plus some kind of pronoun. Or compliment. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is. My name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is. He's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is. They're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is. I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives. Remember the more you practice the easier this concept will become for you. Okay, what do you understand? Costó poquito. O costó bastante. ¿Cómo estuvo? Más o menos. Necesitan verlo en plataforma. Sí. Trenutas. Ay, necesitan el subtitle, right? Sí, no soy mala. Se lo voy a poner. Para que vean que no soy mala. Pero sí necesito que vayamos como un poquito sacándole punta al oídito. Porque vayan entrando en esa sintonía con el ingreso. ¿Ok? Vaya, here we go. We refer to the following. Who. What. Hi everyone. In this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions with B. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or compliment. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Now, it's not easy. Now, it's not easy. I love the car to get asusado. What happened, guys? What happened? What happened? What happened? No, it's not easy. It's not easy to traducir video. Because if we're going to traducir, volvemos a lo que le decía yo hace dos clases, creo que lo mencioné, nos vamos a perder. Al principio, lo que trata del video es de que nosotros entendamos cómo vamos a nosotros a utilizar, ahí, ¿verdad? Y empieza a decir who, ¿verdad? Y a decir todas las que vamos a utilizar. Pero la gran pregunta es, ¿qué entendió del video? En general a todos, ¿verdad? Esta pregunta es para todos. What do you understand about the video? Yo entendí, esta palabra que él dijo ahí, nosotros la vamos a relacionar con el verbo to be. Y poder preguntar muchas cosas a nuestros familiares, pero relacionadas con el verbo también. Esas las vamos a ir como haciendo las oraciones que hacemos en el español, pero en inglés. Que son reglas gramaticales muy diferentes. Exacto, sí. Inglés en español, no es el mismo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, Yanira. ¿Alguien más? La forma de hacer preguntas. La forma de hacer preguntas. Ahí me habló alguien más también. Excelente. ¿Quién más? Jessica. Yo. Ya diga ahí. Las WH questions is used for, para hacer preguntas. Para hacer preguntas. Ok, sí, para hacer preguntas. Sí, para hacer una pregunta. Sí, sí. Sí, sí. Estaba hablando de la fórmula de cómo vamos a utilizar las WH questions, luego el verbo to be, luego el complement y eso. Yes, you're right. Thank you. Thank you for your comment. Jessica, what about you? Jessica, what do you think about it? The different sentences of the question, who, where, 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 is for the question. It's because we have to use for questions. Yes. Ajá. ¿Someone else que puso atención al video? Ok, guys. This is simple. This is very simple. For example, what's your name? What is your name? For example, where are you from? Ya no vamos a decir where is you from. Why? No, why not? Because I have a subject you, ¿ya? Y usted sabe que con you vamos a utilizar el verbo be, ¿cuál? Are. Are. Excellent. Are. Utilizamos el verbo to be que es are, ¿verdad? Ese es el verbo que vamos a utilizar. Are. Porque estoy utilizando you. Tichari, ¿por qué entonces aquí tiene is y aquí? Porque aquí no les dice un pronoun, dice your name. O sea, es un posesivo. O sea, estamos hablando de su nombre, ¿ya? Yes, you know what I mean? O sea, ¿cuál es su nombre? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? O sea, suyo. Entonces, por eso es un posesivo, porque es algo suyo, que le pertenece a su nombre. Vean, nadie más se lo va a quitar. Entonces, ok, luego decimos. How are you today? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo qué? Acá como dice. ¿Cómo estás? ¿Cuándo? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estás ahora, verdad? O sea, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Ok? O por ejemplo. Ah, ok. How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel today? Pero en el how do you feel today ya es una pregunta que nos cambia un poquito, porque ya no es con el verbo be, sino que esa ya vamos hablando más en presente. Mientras que en esta, aquí decimos. How are you today? ¿Cómo estás ahora? Pero how are you today? Right now. O sea, ahora. No ayer, ¿verdad? ¿Cómo estás hoy? No solo es el how are you, sino how are you today. I'm just fine. I'm just fine. Y podemos contestar así, ficha. Yes, I'm just fine. ¿Qué es? Who is that? Who is that? ¿Quién es? ¿Verdad? Who is that? 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 He is my brother. He is my brother. Él es mi hermano. Ok. Who is that? He is my brother. How old is he? ¿Cuántos años tiene él? How old is. Porque con el verbo, con el pronombre he, utilizamos is, ¿verdad? Perdón, apreté el guay. Ok. Entonces usted dice, ah, ¿cuántos años tiene él? Pero si yo quiero preguntar cuántos años tiene ella, ¿qué me va a cambiar? El he por el she. El he por el she. Excelente. Y vamos a utilizar cuál verbo to be. Is o are. Is, is. Porque estamos hablando en tercera persona, she. Y con el verbo to be, se sabe que utilizamos is. She is. He is. Ok. Entonces, luego continuamos y decimos, what's he likes? O sea, what's he likes? Ajá. Le preguntamos en what's he likes. ¿Cómo es él? ¿Sí? ¿Cómo es él? Ah, he's very nice. ¿Verdad? Él es bastante. Es nice. ¿Ok? Una persona nice es una persona que se lleva, una persona, no sé cómo explicarlo, una persona llevadera. ¿Ok? Ah, he's very nice. ¿Ok? Tranquilo. Se lleva, ¿verdad? Llevadera. Entonces, what's he like? What is, ese apóstrofe con esa S significa el verbo to be is. Y pues, ¿qué? Porque yo digo, ¿qué? ¿Cómo es ella? ¿Cómo voy a preguntar? ¿Y cómo es ella? Vamos a ver. What's she like? What's she like? Very good. What's she like? Excellent. What's she like? Ah, y se dice. She's very nice. ¿Ok? She's friendly. Es amigable. ¿Ok? Y ahí vamos. Ok, luego decimos. Who are they? Ok. Who are they? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ok? Ellos. Ah, they are my classmates. Ellos son mis compañeros. They, acá, contractado. They're. They are. Es lo mismo. They are my classmates. ¿Quiénes son ellos? Ok. Muy bien. Where are they from? ¿De dónde son ellos? They from Rio. Y luego, what's Rio like? ¿Cómo es Rio, verdad? ¿Cómo será Rio? Ah, it's very beautiful. Porque estamos hablando del lugar. Entonces, es un it. Ah, es bonito. Es hermoso el lugar. ¿Sí? Who's es acá contractado. Nos dice que es el who's. Who's. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno. Muy bien. Entonces. Vamos al ejercicio. Pero antes de pasar al ejercicio. Voy a pasar lisa. Voy a pasar lisa. Ok. Give me one second, chicos. Jessica Esmeralda. Presentation. Laura María. Laura María. Laura María. Ávila. Villalta. Laura. Laura María. No. Leila Roxana. Leila Roxana. Leila. No. ¿Alguien se le ha activado el micrófono? Gracias. Uy, no. Sigue todavía. Quiero identificar quién es. A ver. Cuidemos los micrófonos, chicos. Please, please, please. Aquí es. Aquí sí lo identifico. Mejor. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¿Leila Roxana? Tampoco. ¿Loyde Abigail? For this temperature. Thank you. Lorena Abigail. Lorena Abigail. Luisa Stephanie. Luisa Stephanie. Thank you, sir. For this temperature. Thank you. Luz Marina Bonifacio. Marcos Alonso. Present teacher. Okay, gracias. María Angélica. Present teacher. Thank you. María Elena. Present teacher. Thank you. Mario José. Present teacher. Thank you. Oscar Alexander. Oscar Alexander. Present teacher. Oscar Eliasar. Present teacher. Rosario Arely. Present teacher. Rosario Guadalupe. Sefori del Carmen. Present teacher. Present teacher. Sonia de Jesús. Present teacher. Tania Ivonne Rendón. Tania. William Neftalí. William Neftalí. Xiomara Graciela. Present teacher. Yanira Elizabeth. Present teacher. Jasmine Astry. Present teacher. Yesenia Miguel. Present teacher. Yesenia Magdalena. Present teacher. Y Sulma Yamilet. Present teacher. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a nuestro ejercicio. Okay. Ya lo estamos viendo. Number one. Number one. Vamos a ver. Creo que si lo miran, ¿verdad? O se los acerco más. ¿Quién tiene manita levantada? Yo, teacher. Solo para decirle que estaba en una llamada y no pude contestar cuando estaban preguntándolo. Ay, Laura. Ay, Laura. Okay, Laura. Bye. Okay, Laura. Thank you. Va muy bien. Bueno, entonces, voy a retomar nuevamente el ejercicio. Y vamos a ver. Permítanme. Ahí está. Creo que así se mira, ¿verdad? Vamos a ver. Number one. Lo vamos a ir haciendo uno por uno. Okay. ¿Qué dice el number one? ¿Quién me lee el number one? Yo. Okay. Okay. Look. Who is that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Jiangu. Jiangu. Where is he from? He's from China. Okay. 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 Thank you. Vaya, muy bien. Entonces, gracias. En forma general, decimos, look, who's that? Who's that? ¿Qué responde? Oh, he's a new student. Él es un nuevo estudiante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Qué vamos a preguntar ahí? What is your name? What is your name? Okay. Dice, I think his name is... Ajá. Dice que le está... ¿Qué le va a preguntar? What... What is... What is... What is his name? Ajá. What is his name? Pero como necesitamos el verbo to be, que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo podríamos preguntar también? What is your name? What is your name? What is your name? Ajá. Porque si decimos your name, ya no estaríamos diciendo que el nombre de él es Chankyuu, ¿verdad? Entonces, yes. What is... Que estamos empleando de verbo be, what is... O sea, el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is. What is his name? I think his name is... Chankyuu. Chankyuu. Ajá. ¿Qué preguntamos aquí? Dice que es from China. ¿Qué preguntamos entonces? De dónde eres. Ajá. ¿De dónde es él? Ajá. ¿De dónde es él? Where, where, ajá. He's from. Where is... Ajá. Where is he from? Where is he from? Where is he from? Where is he from? Y decimos he's from China. Ahora dice I'm from Turkey. From Istanbul. Where are you from? Where are you from? Número 2. Ponga atención. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Ajá. Ajá. ¿Qué decimos acá? I am from Turkey. From Istanbul. Ajá. Y luego preguntamos. Istanbul is very old and beautiful. Ajá. Preguntamos. What's Istanbul? What's Istanbul? Aquí ve. What's... What's apóstrofe S. What's Istanbul's life? What's Istanbul's life? O sea, what apóstrofe, what's, ¿verdad? Istanbul's life. ¿Cómo es Istanbul? ¿Cómo dice que es Istanbul? Istanbul is... It's very old and beautiful. Very good. Luego, ¿cómo preguntamos? What is your last name? What is your last name? Yes. So, what is your last name? Ajá. What is your last name? My last name is... In Gorda. Is... Ajá. What is your last name? Very good. What is your last name? Ahora decimos... Hi, John. How are you? How are you? Today. How are you today? Aquí está, ¿verdad? How are you today? Ok. Entonces lo ponemos. How are you today? I'm just fine. My friend Carolina is here. Is this week from Andertina. Carolina. I don't know her. No la conozco ahí. Ok. Ajá. Entonces no la conoce. ¿Qué podemos preguntar de Carolina? Who is like... What's he... What's she like? What's she like? What is... What is... She... What... She is... What... What's she like? What's she like? Aquí, ¿verdad? What... What's she like? Aquí está, ¿verdad? What's she like? Porque dice que no la... No la conoce. What's she like? ¿Cómo dice que es? She's really... Pretty... And very small. Es muy hermosa e inteligente. Ok. Y luego le dice cuántos años tiene. Pero para preguntar cuántos años tiene, ¿cómo preguntamos? How all is she is... How all is she? How all is she? Very good. How all is she? Ahí estamos completos, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Excelente. Ahora dice... Espérenme, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ok. Write the five questions and WH questions about your partner and partner. And then five with WH about partner with the best friend. And then ask... And then ask the answer the questions. For example, partner, where are you from? Ah, ok. Partner's best friend. Who is your best friend? Ok. Who is your best friend? Aquí es como preguntas que usted va a redactar. Pero quiero ver si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo para realizar. Vamos a redactar tres questions. Three questions. Cual usted quiera. Y la va a preguntar, ¿verdad? Obviamente que la va a preguntar. Puede tomar las de la cajita de gramma. Sí, aquí hay. Mire, usted puede preguntar. What's your name? Where are you from? ¿Verdad? How are you? Puede ser. ¿Cuántos años tienes? Preguntando en segunda persona. Les voy a dar tres minutitos para que usted redacte esas tres preguntas. Y luego las vamos a empezar a preguntar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? 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 Gracias. 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 Ok, guys, it's time is over. Ready? Levantemos manita. Y en ese orden, vamos a ir nosotros pasando, ¡ay! hay solo dos, no hombre, más, tres, ok, no, no puedo creer que solo tres, como tres preguntas, una cada uno me va a decir, Dios mío, cuatro, ok, ya está, a ver qué es, no sé por qué Yasmin ahora no ha levantado la mano, Abigail, eso, muy bien, qué pasa que no me levantan la mano, ahí está, ok, muy bien, chicos, excelente, ahí estamos, vaya, muy bien, pero ustedes se van a elegir entre los que tienen manita levantada, usted va a elegir obviamente los que tienen mano levantada porque son los que van a participar, los demás no sé por qué no van a levantar, ok, voy a empezar con Laura, Laura, ¿quién le quiere preguntar, Laura Villalta? Ah, Yanira, vaya, Yanira, no sé si te tiene levantada, sí, como no, ahí está, ahí está, no, si tienes que tener levantada la mano, Yanira, ok, Yanira, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver, te van a preguntar una y una, termina de contestar y luego Yanira le va a preguntar a Laura, ¿sí? Bye, muy bien, hi, Yanira, hi, Laura, what's your house like? What's your life, 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 life, cómo es su casa, dice, it's very, it's very nice, it's very nice, it's very nice, it's very beautiful, it's very big, it's very small, para mí es beautiful, ok, it's very beautiful, excelente, ahora Yanira pregúntele a Laura, este, a ver, where are you from, where are you from, where are you from, where are you from, I'm from La Libertad, no, I'm from El Salvador, I'm from El Salvador, I'm from El Salvador, y para preguntar de dónde es, pero ahí es otra, ahí es con el presente simple, where do you live, sí, es diferente, where do you live, ok, you're welcome, bye, muy bien, bueno, continuamos entonces, gracias, María en Mario, María en Mario, a ver, María le pregunta a Mario y Mario a María, ¿sí? María, ¿qué? María Rivas, sí, María Rivas, o sea, yo y yo, es que hay otra María, creo, creo ver, quiero ver, quiero ver, con mano levantada, quiero ver, no, no, con mano levantada, no, solo usted, a usted la tengo con manita levantada, ok, sí, María Rivas en Mario, me pregúntale, what's your, de las que redactó, ¿cuál es eso? what's your name, ajá, sí, no entendí muy bien, pero este, pues ahorita me, where are you from, where are you from, Mario, where are you from, Mario, que se me hizo Mario, ay, from El Salvador, ay, from El Salvador, ahí está Mario escondido, te estaba escondiendo, vaya Mario, ¿qué le va a preguntar a María? What's your favorite color? What's your favorite color, María Rivas? My color favorite, yellow. My favorite color is yellow, sí, my favorite, ajá, eso. My favorite color is yellow. Excelente, thank you, María, puede bajar mano también, Mario, y voy con Abigail y Jessica Alvarado. Abigail y Jessica Alvarado, empiezan, ajá. I'm from El Salvador. Ahora pregúntele a usted. What is your favorite movie? What is your favorite movie? Favorite movie. What is your favorite movie? What is your favorite movie? No listen. Es que se le escucha bien lejos, mi niña, como que la tenemos allá, fuera de la tierra. Ajá. My favorite movie is Four is Gone. Ok, Four is Gone. ¿Qué es el favorite? No, 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 no lo escuché. Ahora sí se le escucha, Abigail, vaya. Jessica le preguntó, what is your favorite movie? ¿Verdad, Jessica? Yes, teacher. Ok, y dice Abigail que her favorite movie is ¿Cuál fue la que dijo? Dios mío, se me olvidó. Another one. Forrest Gump. Forrest Gump dice, Forrest Gump. Ok, gracias, Abigail. Gracias, pues, hermano, Abigail y Jessica. Vamos con Yesenia. Abigail y Yesenia de Cruz. Mire, Yesenia al cuadrado, ¿eh? Bárbara. Hola, hi. Hola, Yesenia. Pregúntale a Yesenia. Ahí está, Yesenia de Cruz. Where you live, Yesenia? No, no. Aquí sería siempre where you from. Porque where do you live es usando el presente simple. Y nosotros estamos usando el verbo to be. Y le puede preguntar también, How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? Ok, how old are you, Yesenia? I'm 15, dígale. I'm 15 years old. Yesenia de Cruz. Ay, se me congeló. Creo que tiene mala señal. Yesenia, Yesenia de Cruz. Sí, teacher, es que se me escucha como que trabado. Le escucho yo. Cortadito, vaya. Pero le preguntaron ahí, How old are you? Usted diga que tiene 15. I am 5. 5 years old. 5 años retrocedió, Yesenia. Eso, Yesenia. No me escucha. Se les corta bastante, chico. I am 15 years old. Ah, vaya, 15 tiene, dice. 15 years old. Eso, excelente. Va, Yasmin. Vamos a ver, Yasmin, Yasmin. Ya nadie me levantó mano, mire. Yasmin. No me escucho. Va, Yasmin, pregúnteme a mí, pues, Yasmin. What's your name? My name is Vanessa Carranza. Ok, ahora le voy a preguntar yo a usted. Vamos a ver, que le voy a preguntar. How are you today? I'm fine, thanks. Exacto, excelente, thank you. Muy bien, bueno, ahí está, ya interactuamos. Podemos bajar manita, plisito. Ok. Gracias. Vaya, muy bien, y ahora vamos a ver algo diferente. Descriptions. Uy, ¿qué ve usted ahí en pantalla? En descriptions. ¿Qué ve en description usted? A lot of people. Las diferentes estaturas o la forma de la práctica de cada persona que está dentro de la reunión. De cabal, ¿verdad? ¿Y qué nos diferencia a nosotros? ¿Qué nos diferencia a nosotros? Por ejemplo, usted me dice, teacher, usted se parece a mi prima. Y yo le voy a decir, tiene una prima hermosa, entonces. Ajá. Ajá. Estatura, color. Ajá. Con eso estamos hablando de estatura, de color, ¿verdad? Muchas veces también tendemos a describirnos con el cuerpo, ¿sí? Grandes, pequeños. Ajá. Ustedes dicen, ah, pero es que gordita, así con cariñito, ¿verdad? Para no ser to be, to be heavy, tan pesado, ¿verdad? Entonces dice, ah, a little bit shabby. ¿A qué le llamamos shabby? Rellenitas, ¿verdad? Shabby. Así se dice shabby, que son un poquito rellenitas. Rellenitas me refiero, rellenitas doblecitas. Ya gorditas, pues sí. Ya son facts, ¿verdad? No se puede llamar así, la siento tan pesada esa palabra, pero bueno. Entonces describimos el peso, describimos el color de piel, porque, por ejemplo, decimos, ah, you are white skin. Ajá, ¿verdad? White skin es una persona blanca, de piel blanca. Entonces, ah, es white skin, ¿verdad? También nosotros podemos decir, ¿verdad? Porque también está el good looking. El good looking, ¿para qué cree usted que se ocupa? Hey, you're good looking. Cuando usted se pinta el pelo y se lo pintó de rojo, como la bichota, ¿verdad? Y usted dice, ay, sí me siento bichota. Ajá, entonces alguien le va a decir, uy, cambió. Cuando usted alguna vez se cortó el pelo, ¿verdad? Your hair cut. Y así, quedó así con su pelo chiquitito y lo tenía largo. Entonces es como un cambio radical. Entonces decimos, hey, you're good looking. O sea, es un look nuevo y se ve así como que, hey, te ves bonita, te ves bien diferente, hermosa, ¿verdad? Fuera de lo normal. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros los adjetivos? Vamos a ver en español. ¿Para qué nos sirven los adjetivos? Para describir, para describir, muy bien, los adjetivos, describen, pero ¿qué describen? Personalidad. Personalidad. Carácter. Las cualidades. Un look a uno. Las cualidades de las personas. Las cualidades de las personas, de un lugar. Ustedes dicen, ay, qué bonito lugar. Y lo vamos describiendo, qué fresco, qué limpio, ¿verdad? Y le vamos poniendo un montón de adjetivos, ¿verdad? Y usted dice, ah, le voy a poner, hasta ponemos adjetivos, ¿verdad? O cuando ustedes están mirando a alguien, ustedes dicen, oh, she thinks she's bad, she's tall, she's beautiful, ¿verdad? Oh, he's handsome, okay, he's tall, ¿verdad? Él es alto, hermoso. Y ahí vamos poniéndole los adjetivos que nos ayudan a describir una persona, un lugar, una situación. Por ejemplo, usted dice, oh, no, wow, what's stressful, ¿verdad? Qué estresante, ¿verdad? Cuando estaba pasando una situación de bajo mucha presión, bajo presión, y usted dice, oh, my God. So, it's very, eso está, it's very stressful, esto está, evidentemente estresante, ¿verdad? Entonces, los adjetivos nos ayudan a eso. But, we are going to watch a video. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a... Play the audio, and you should listen and... Permítame que se ve borroso. Fischer, ¿alguien tiene activado el micrófono? Y yo hablando con el micrófono apagado, y ustedes que no me dicen. Estaba hablando con el micrófono apagado. Miren, les quería poner con subtítulos, pero no sé por qué se me está trabando. Pero permítame, ahorita lo arreglamos. Es que con subtítulos se van a acostumbrar, y no es esa la idea. La idea es que usted vaya entrando en sintonía con el inglés. No, se sigue viendo así. Quiero ver de la plataforma. Pero aquí no, miren. Dice Luz Marina, algo así. Que no puede entrar a la clase. Que no puede entrar. Ajá. ¿Por qué no puede entrar? Bueno, o sea, si dice en el WhatsApp. Que le avisa. A ver. Ah, vaya, está bien, Luz Marina. Vaya, está bien. Se ha dificultado. Gracias, tan bella. Usted es mi asistente. Ella es mi asistente, Yanira. Yanira me está asistente ahí. Es mi asistente. My assistant. Vaya, permítanme. Ay, no les quería poner este porque tiene subtítulos. Y con subtítulos no. Porque se van a acostumbrar. Pero miren. Como que bueno. Les ayuda a ustedes. No sé qué les ayuda, pero les ayuda. ¿Por qué? En YouTube no pude. YouTube. Ok, vamos a ver. Here we go. Uy, no me carga tampoco. Vaya, ahí está. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's talkative. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend, John, is really tall. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, what do you understand about the video? ¿Qué entendió del video? Miren, esta no tiene subtítulos. No me voy a creer que yo solo quité a propósito porque revisé y no tenía. Ese no tenía. Al principio así yo quería que lo escucharan así. Pero ese lo revisé en YouTube y luego acá en YouTube y todo acá. Y me regresé a la plataforma y YouTube y acá y nada. En nada le pude poner. Le pude poner y yo tal vez así le salían los subtítulos y no. Ajá, but what do you understand about it? Entendido, o sea, de que habla de que una persona es alta, otra es feliz o algo así. Ok, muy bien, excelente. Pero está escribiendo según su carácter y su tamaño. Excelente, muy bien. Escribía muchas cosas. Dice, Luz Marina, teacher, he tenido dificultades con el internet y ya está. Ok, Luz Marina, no se preocupe. Gracias por estar acá. Aunque sean los últimos minutitos. Pero, thank you very much. Thank you very much. Ok, entonces, continuamos. Y estamos viendo, ¿verdad? The video on describe. Donde describe, por ejemplo. For example, describe a alguien de la familia. Describa a alguien de su familia. A un amigo, vaya, por eso no quiero hablar de su familia. Describa a un amigo. Levante la mano y usted me dice, teacher, my sister is crazy. No, 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 no le digas así. My sister is tall. My sister is, let's say, very pretty, right? My sister is child, tímida, serious. Ok, Laura, tell me, Laura. My song is thing. Thing, ok, thing. What else, tema? Thing, funny. Very funny. It's very funny, very good. And handsome. And handsome, yay. He's very pretty. Ok, you love him. Excellent. Yeah, yes. Vamos a ver. Thank you, Laura. Yesenia, ¿quién va a escribir Yesenia? My brother is really tall. My mother is, she's serious. My sister is, she's really friendly. She's really friendly. Excellent. Very good. Thank you, Yesenia. Go with Yesenia. Amiga, ¿y? Okay, my, my best friend is, she's thin, and very tall, and very friendly. She's very friendly. Excellent. Jessica. Jessica. Hello, teacher. And my father is very, well, my father is really tall, and my brother is short, and my sister is very pretty. Okay. Okay. Okay, excellent. Thank you. Zulma, vamos a ver Zulma. My husband is chivalrous and loving. Okay. She's what? At the beginning, Zulma, excuse me? He's what? Eh, no puedo decir, pero es caballeroso y amoroso. Ah, okay. Ja, 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 ja. Tan bella. Yo esperando que alguien sacara al esposo, ya les iba a hacer esa broma. Nadie habla del esposo. Okay, excellent. Muy bien. Bueno, no, dicen, ¿para qué vamos a estarlo describiendo? Okay, muy bien, excellent. Thank you. Solo Zulma lo describió. Pero nadie se escribió diciéndome, teacher, I am a very friendly person. I am friendly. Yo soy bien amigable. And I like talking, 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 and talking. Me encanta hablar hasta por los oídos. Si no me ponen atención, me no. Okay. Bueno. Jessica Alvarado. Me dejó que ir con la manita levantada, creo que. Sí, verdad. Okay, Luisa. Vamos, Luisa. Luisa, ¿cómo es usted, Luisa? You are very hard worker. Usted es una mujer bien trabajadora. Mire, ya la vi que está trabajando. Yes. I am very hard worker. Usted is hard working. Excellent. Congratulations. A ver, ¿a quién va a decir? My sister is very pretty. Okay. Very pretty. My mother is very pretty. Pretty. And very short. Ay. También yo soy short. No se preocupe. I am minion. Yo soy minion. Así que no se preocupe. Yo igual. Igual. Somos minions. Ah, ya ves. Tenemos una buena población de minions. Okay. Thank you, Luisa. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere describir? A sus amigos. Ah, ya no tenemos tiempo. Just one minute. Solo un minutito. Bueno, para decirles sobre plataforma, solo recordarles que tienen que hacer la evaluación del periodo mañana a las nueve de la mañana, ¿ok? Ya debe de estar llenito. Yo les había dicho jueves, así que ahí estamos. ¿Ya, Zulma? Eh, sí. Como las dos clases anteriores estaba lloviendo mucho acá por mi zona, este, no podía escuchar nada. Entonces estaba conectada ahí, pero a... Haciendo acto de presencia. Ajá, sí. Entonces he estado llenando lo que es la documentación ahí, ¿verdad? Intentando y viendo los videos. Y estoy un poco perdida, así que si algún compañero me puede echar la mano ahí, este, le agradecería. Porque si es para mañana, ¿cómo voy a hacer? Ay, tan bella. Gracias, mire. Gracias a todos. Ay, muy linda. Si a alguien le puede ayudar a Zulma, ¿verdad? Seamos buenos samaritanos, ¿verdad? Y ayudémosle a Zulma, ¿verdad? Hoy por mí, dice. ¿Cómo es el dicho? Ya no me lo puedo, niños. Qué barbaridad. ¿Hoy? ¿Por quién es hoy? Hoy por ti. Hoy por ti, dice. ¿Y mañana por quién? Por mí. Por mí. Ajá. Mañana por mí, dice. Mire, uno se deja de último. No, aquí es al revés. Yo lo voy a hacer al revés. No, mentira. Primero yo. No, mentira, mentira, mentira. No me crean. I'm just kidding. Ok, guys. Thank you very much for joining us to my class. Have a beautiful night. Try to rest. Don't forget to complete the evaluation. No olviden completar la evaluación. And see you tomorrow. Have a beautiful night. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye.